Fue un placer. Le agradezco mucho. Le llamaré. Gracias. Tenía creadores en Europa. Por Dios. Oiga. Oye, tú. ¿Sí? ¿Puedo ayudarle? Sí, oí que contratan negros. ¿Qué dices? Ah, sí, tenga. ¿Por qué no llena esta solicitud? Nunca me ha sucedido. Me hacen escribir, carajo. Si fuera blanco, no me harían escribir. Te diré, soy originario de la costa este. Después de mi maestría, decidí tomar un descanso. Y aquí estoy. Estaba harto de vivir de mi papi. Edad, 19 años. ¿Altura? ¿Seis pies bebé? ¿Nombre del padre? No lo sé. ¿Sexo? Claro que sí, negro. Salario deseado. Tres millones de dólares. En efectivo. Estudiar en la universidad puede ser una gran ventaja. Sabes, pasé cinco años en Harvard. ¿En serio? Yo pasé seis meses en la prisión estatal. ¿Alguna vez te violaron? Y luego, al ver que el alcaide se acerca, él te esconde. Pero tú aún tienes eso metido en el culo, así que solo lo aprietas hasta que se viene. ¿No odias cuando eso pasa? Vámonos de aquí. Está loco. Sí, vámonos. ¿Vámonos? ¿Logdog? Sí. ¿Señor Logdog? Soy yo. Sigue usted. ¿Señor Logdog? Disfrútame, bebé. ¿Estás bien? Sí, de acuerdo. ¿Suficiente? Sí. Energía. Impaciente. Me gusta. Por aquí, señor Logdog. Eh, déjeme mover esto. Así que, déjeme ver. Muy interesante. Dice que sus pasatiempos son beber, fumar hierba y toda mierda nociva. Sí. Eh, ¿conduce automóviles? ¿Con o sin las llaves? No importa. Pues, felicidades. Ya tiene trabajo. Empezará ahora. Oye, ¿dónde está el cinturón? Ah, descuida. No será necesario. Amigo, ¿cómo enciendo este radio? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Amigo, tíl. Amigo, tíl, ilegal. Amigo, tíl, ilegal. Amigo, tíl. ¡Ahora, chépele!